Vamos a ver quien es F compuesta con G Observen que G es la que se va a colocar dentro de F Quiere decir que este pedazo va a meterse aquí y esto aquí Sería entonces dos combinaciones Me va a generar también una función atroce En otras palabras, vean lo que va a hacer superfordomis la baña G de X se va a colocar aquí, por lo tanto sería G de X menos 1 Y eso lo leo al cuadrado y después voy a calcular cuál es el dominio No te hacen más nada, el dominio va a tener que lo vamos a hacer después Y esto lo voy a colocar aquí, sería 1 más, valor absoluto de 1 más G de X Y después calculo el dominio Es colocar una función en total de X tantas veces como yo vaya a hacer la combinación ¿Quién es G de X? Esto, ahora aquí que me quedaría La raíz de 3 menos X Que es G de X Menos 1 Menos 1 por fuera Elevado al cuadrado ¿Sí? ¿Y aquí que me queda? Bueno, aquí me queda esto 1 más valor absoluto de 1 menos G de X Que es la raíz cuadrada de 3 menos X ¿Quién es claro? A esto no lo vamos a graficar Por ahora no nos van a pedir la gráfica por ejemplo de esto Así que carmen, por eso grafiqué antes para después hacer ver la composición La gráfica o la composición te la van a pedir siempre y cuando los resultados sean Bonitos Graficables A este nivel Que tú puedas hacer el bosquero con lo que tienes a la mano Aquí, claro ¿Hacer la gráfica o la te llaman al principio es necesario o tú lo hiciste? No, a veces te lo piden A veces este ejercicio Te dan esos dos y te dicen Parte A Calcule el dominio de F y de G Parte B Grafique F y grafique G Parte C Calcule la composición de las funciones Parte D Calcule el dominio de las funciones Vamos a ver Esta sí funciona la función Es una vez que tiene varios puntos Entonces yo estoy haciendo cada dos más ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Que al final la composición es mediana ¿Ok? Esta función aquí Esta función aquí Bien Ahora voy a regular el dominio Si, tal cosa Si, tal cosa ¿Ok? Porfa, si quieres Lo recomiendo No sé Lo relajo Bien Yo les comento a ustedes Para Presten atención por favor Lo que vamos a hacer Esto Si de verdad Es una receta de cocina Basada en la teoría Que les dije hace rato De la función compuesta ¿Ok? A estas dos Yo les voy a poner nombre Voy a llamar F1 Y F2 ¿Ok? Esto que está aquí Es la composición De G Con la primera función F Que es F1 Y este sería G con F2 ¿De acuerdo? Entonces Yo voy a escribir aquí El dominio De F1 Compuesta Con G Que es Esta con F Va a ser lo siguiente Este mecanismo Va a ser repetitivo Eternamente El dominio De la función Que yo estoy metiendo Que es el dominio De G de X ¿De acuerdo? El dominio De la función Que yo estoy metiendo Intersectado Con la función Que yo estoy metiendo Obligada A estar Dentro del dominio De F De 1 ¿Cuál es el dominio De F De 1? Esto ¿De acuerdo? Donde está la X De X Tú vas a colocar ahí La función Que estás metiendo Que es G de X ¿De acuerdo? Por lo tanto Va a ser El dominio De la función Que estoy colocando Intersectado ¿Con quién? Con la función Que estoy metiendo Obligada A estar En el dominio De F de 1 Que es X menor o igual que 0 Por lo tanto Esto tiene que darme Como resultado Menor o igual que 0 Aquí lo que yo estoy Es obligando A que el rango De la función Que de X Esté dentro Del dominio De la función F de X En este caso F de 1 Esto hay que Discreirlo Y hay que Practicar Repito Yo estoy aquí Ahorita Haciendo Esto Aquí está G de X Y aquí está F de 1 Que es la de arriba ¿Cierto? Va a ser El dominio De esta pana Porque 1 Tiene que estar En el dominio De X No tiene sentido Que no esté aquí Para que ya no Me ponga un resultado Pero el resultado Que ya me arroje Tiene que estar En el dominio De esta pana ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama ¿Cuál es el resultado Que ya me arroja? Voy a colocar valores Aquí Y esos valores Ahoro Tienen que ser Menor o igual Que 0 Que sea el rango Que sería Que el resultado De esto Que es el rango Tiene que dar Mejor o menor Igual que 0 En el dominio De esto Sería como lo dijiste La otra vez El rango De G de X Interceptado Con el rango De la que estoy metiendo Con el dominio De la voy a meter Fuera del gimnasio Toda mañana Pero digamos Para entenderla De esa forma Vean lo que voy a escribir Ahora Si yo quiero El dominio De la otra Vean que es algo Mecanico Porque el dominio De F2 Compuesta con G Que es cuando G Te la metimos aquí Si Va a ser Escuchen la recetica De cocina Basada en la teoría Que les digo El dominio De la función Que yo estoy colocando Dentro Que es esta Interceptado Con esa función Dentro del dominio De esta ¿Quién es? En otras palabras Es quitar la X De ahí Y poner aquí ¿Cuál función? Tú estás metiendo Quita la X ¿Cuál estás metiendo? G de X Ahora nos ponen aquí G de X Tiene que ser mayor que 1 Y menor o igual que 2 Vean que al final Yo lo que estoy haciendo Es usando esto Y quitando X Y poniendo la función Que voy a meter Pero eso no es distinto A lo que nos quitamos Estoy obligando A que el resultado Que es el rango Este dentro del dominio Ustedes no recuerdan Interceptando Analíticamente Para no hacerlo Con ese fume Es mejor agarrar Y pensar El dominio De la que estoy metiendo Lo voy a interceptar ¿Cuál es el dominio De la función Dentro de la barba Por lo que a la barba F1 ¿Quién es F1? Esto Voy a ese dominio Aquí Quito X Y pongo aquí G de X Saco la cuenta de eso Y aquí abajo Quito X Y pongo aquí G de X Y cuando haces eso Estás interceptando El dominio Esto es el rango Con el dominio De la función Exacto Estás interceptando El rango Rango de G de X Con el dominio De F Bueno No sé Aspecto de división Vamos a poner ahí Rango de G de X Intercepto No sé Es que yo no veía Es que eso era rango No, pero A efectos de cuenta Créeme que por aquí Es más sencillo Porque no viene Que está sacando Quien es el rango Sino que te va a quedar Una inequación Que va a ser Con una pantalla La inequación es con Vea que G de X Es esto Poner aquí De 3 menos X Menos igual que Z Ah, ya Y aquí Ah, claro, claro De 3 menos X Mayor que 1 Y me tenía que dar Resultado Menos igual que 2 Claro, claro, claro ¿Por qué es que Ya lo vi? Ya lo vi Gracias por ver el video Gracias por ver el video